El profe Rosa quiso estar esta noche. ¿Cómo, perdón? ¡Mira! A ver, a ver... Me encantaría estar ahí con ustedes, participar y contar algunos chistecitos. Así que a la distancia les mando un abrazo. Besos a algunos nomás, para que no sea tan mariconeo el asunto. Y no me malinterpreten. Pero tengo muy buenos recuerdos de ese programa. Lo pasábamos estupendamente bien. Y con este subtítulo, o título grande, como ustedes quieran, en Neón, sin censura. Les voy a contar un chiste, aparte de saludarlo. Llega un cabrón chico enfermo de malo. Pero malo, malo, malo. El papá y la mamá lo llevan al psicólogo. Esta era la quinta vez que lo llevan a un psicólogo. Le habían dicho que este era bueno. Y no podían cómo llevarlo. Los llevan amarrados, compadre, en un carro. De estos donde se aporta en el cilindro de edad. Con huichas aquí. Apenas para que vieran, no podían hablar el cabrón chico. Y aquí, así, agarraban el carro. Y lo llevaban, lo llevaban por los pasillos. Y ya el hueón, igual y haciendo maldad, hueón, con el dedo chico. Se empezó a bajar el cierre. Empezó a miar. Y en el carro se iba miando, y a miando. Y ya, hueón, y era una locura. Y ahí, pum, le metieron la cuestión para dentro. Ya, con la pata, iba botando las camillas. El hueón, no sé, hueón, era malo, malo, malo. Por algo lo llevan al psicólogo. Porque esta vez. Entra del psicólogo y dice, pero, ¿cómo pueden tratar a ese niño así? Es que usted no sabe cómo es, doctor, le dice la mamá. Es hijo nuestro, pero no queremos más con él. Hemos llegado a un acuerdo con mi marido. Usted lo tiene que atender. Haz de él un tratamiento. Métale 500 pastillas, haga lo que usted quiera. Opere, lo entero si quiere. Pero cambien el carácter de este cabrón, mierda. Nos tiene la casa hecha. ¡Tira! Los sillones ya no existen. Las ventanas están quebradas. No tenemos cocina. Tenemos que salir a comer afuera. Tenemos dos personas para cuidarlo y cinco perros. Ya no sabemos qué hacer. Es malo. No sean así. A ver, salgan, salgan, salgan ustedes y déjenme con el niño. A ver, pásenme el carrito para acá. ¿Cómo está mi regalón? Ay, la caja de hueón. No quería ni uno, hueón. Le decía, calme, calme. Si yo no iba a hacer nada. Ya, por favor, salgan. Se va el papá y la mamá. Dice Dios que era. Ojalá que él te dé una solución. Se empieza a escuchar a él. Una ojerita, hueón. Y el médico. Ya, 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 hueón. Una hueá, hueón, monstruosa, hueón. Pá, hueón. Un vídeo, hueón, arregla puesta, hueón. Todo quebrado, hueón. Ya, pá, saltaba la corchetera, hueón. Las cuestiones del oficina, el médico, hueón. El estetoscopio, hueón. Todo por fuera, hueón. Quedó la cagada, hueón. Y el médico, hueón, a los diez minutos. Ahora la puerta. Mamá, papá, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pase, pase. No, no se me van a colgar allí. Todas esas corras, hueón, hueón. Una oreja cortada, hueón. Y dos dientes, ven aquí, hueón. O sea, no. Ya. Lo voy a hacer nada más que una pregunta. Mira, no, nada, así. Y el carro, el chico, estaba amarrado, hueón. Y el carro igual paraba así como un homie, hueón. Lo dejó peor que como lo traía, hueón. Cuando lo había vuelto, se estaba de hablar. O sea, ya cálmense, cálmense. Dice el médico. Le voy a hacer una pregunta al padre y a la madre. Tome un asiento como pueda. No, no hay silla, perdón. El niño le hizo tira. Pero, ah, de talleres. Así paraíto normales. Ustedes le dicen, viven en casa o departamento. ¿Y qué tiene que ver? Le dice el papá que vivamos en casa. Tiene que ver, señores. Contente usted que es más amable. La señora le dice, vivimos en casa. Ya. Entonces cálmense, le dice, a departamento. Váyanse de ahí nomás. Eso es todo. Pero si eso usted cree que es el campeano de casa, le dice ella. Va a solucionar el problema de mi hijo. Ah, no, 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 no. A este coche y su madre no le es la dirección, hueón.